A lo largo de nuestra vida hemos visto miles de videos en los cuales supuestamente son grabados muchos superhéroes de cómics o personajes de ficción, pero algunos han sido comprobados que son reales y no creados por computadoras, por eso hoy veremos 6 Iron Man captados en cámara. Número 6. Un video en el año 2011 se hizo viral en las redes sociales, pues en este se ve como el personaje Hulk con Iron Man realizan una pelea, muchos afirmaron que era real y que simplemente la calidad del video no era buena, pero con la tecnología que hay hoy en día es fácil observar y apreciar que es falso, pero aún así muchas personas siguen creyendo que es real, pero ahora ya saben que es completamente falso, ahora dime si tú sigues creyendo que esto es real. Número 5. Este hecho insólito ocurrió en Rusia, cuando un transeúnte se puso a observar como un avión volaba por los cielos, pero de la nada aparece algo que al parecer sería una persona volando por el lugar, este iba a gran velocidad que la cámara casi no llega a enfocarlo, testigos de la zona afirmaron que este era el icónico personaje de ficción Iron Man y que supuestamente iba a una de sus misiones, yo por mi parte pienso que no es real, pero como siempre digo la mejor opinión la tienes tú. Número 4. Una pareja de esposos en Argentina se encontraban por un parque nacional y grabando el hermoso paisaje, cuando de pronto logran ver como una criatura de apariencia un tanto rara aparece volando a gran velocidad, como se puede ver en este video tiene un traje de color rojo que hasta parece un robot, muchas personas pensaban que era un robot, pero otros afirmaron que se trataba del superhéroe de Avengers Iron Man, aunque la calidad no es tan buena si es lo suficiente para darnos cuenta de que si tienen un gran parecido increíble al personaje de cómic. Número 3. Un canal de televisión turco estaba haciendo una entrevista en un supermercado, esto tras un asalto en dicho lugar, cuando de pronto se ve como el personaje de cómic Iron Man aparece justo detrás del hombre, este que estaba siendo entrevistado, muchas personas pensaron que este había venido para evitar el asalto y que después de lograr su cometido, este se pasó a retirar, pero otros simplemente dijeron que se trató de un hombre que solo tenía el disfraz de dicho personaje, así que esto no era tan sorprendente. Número 2. Un transeúnte en Puerto Rico, mientras se dirigía a su casa, este grababa el paisaje, cuando entonces algo pasa volando a gran velocidad por la zona, este intenta grabarlo, pero lastimosamente la calidad no es tan buena, pero si se logra ver lo suficiente como para observar que este tiene la apariencia de un robot, que hasta se podría decir que es uno, pero otros simplemente afirman que se trata de Iron Man, o de un extraño robot creado por el hombre, yo creo que simplemente es un video creado a computadora, pues la calidad de este no es tan bueno. Número 1. Un transeúnte, después de trabajar durante muchas horas, se dirigía a su casa como todos los días, cuando de pronto, este se encuentra una especie de robot que estaba parado en medio de la pista y que le llevaba a su casa, este saca su celular para grabarlo, muchas personas también se acercaron al lugar para observar el hecho, cuando de pronto, de hacer unos movimientos con las manos, este empieza a levitar en el aire, algo similar a lo que hace el personaje Iron Man de los Avengers, por lo que muchas personas afirmaron que si era Iron Man el que había venido a salvar al planeta, ¿Y tú qué crees? ¿Crees que este video es real? Déjame tu comentario. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en la próxima.